ya está en cocimiento el pozole miren ya lo pusieron una cosa para que explote un poquito más el maíz miren 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 pues miren después del pozole se viene una tormenta pero una mega tormenta lo que pasa que tuvimos un punto de quince minutos y ya luego se viene una nueva tormenta y miren nada más miren nada más miren 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 gracias miren 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 estamos en la casita de yansi que casi también hasta una casota entonces este vámonos para allá ¿En qué quieres que te ayude? Llevarse todo Ok, no, no llevo mi agua Ya llevamos todo El celular Pues aquí estamos Mira, preciosa Hay que apagar todas las luces Ahí están trabajando Ahí andan trabajando Y le vamos a seguir nosotros Miren Qué bonita es la vida de campo Una tranquilidad Una serenidad Se siente una relajación Al mil Me dicen que no me acerque ya Porque ahí hay un nido de abejas Está muy tranquilo Muy bonito Oigan Voy a callar un segundo Para que oigan Mira, oigan Está bien relajado todo Todo está bien relajado Pues vámonos Voy a agarrar mi bote de agua Ay, salvadita Venga 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 Por la banqueta Ya, ya he comprado una lavadora A los muchachos Ya no lavan a mano Porque antes se lavaba a mano Ahí vio a los muchachos Comprar su lavadora Aquí tienen su baño Se le puso bonita la grama La grama china Le llaman ellos La neta sí La neta sí Mira, a los que vienen ¿Qué tal? ¿Cuándo vamos ya? Vámonos 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 con usted Vámonos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Aquí van para allá? ¿Aquí van para allá? Sí, ya vamos para la sede Pues bueno Ya es hora de trabajar A las 8 empezamos A chambear o no? Sí Ahora vamos a hacer algo ahí Este ¿Tu mamá cómo sigue? Ya, un poco mejor Ya Se lastimó Sí, se lastimó El Pagul se subió al Tagada Y también te viene todo golpeado Lo golpeó mucho ¿Y dónde está Pagul? Ahí te viene atrás Mira ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí estábamos para Ciberland Sí Ciber Me quedé como Ciberland Dije, ¿qué onda? Yo no había dado el vestido de Javib Sí Oye ¿Me enseñan los moretes Al diablo? No es nada No es nada Ya Un poco más Ahí está alcanzando Sí, claro Es lo mejor ahorita Sí, claro Tiene que Después de la mega zangoloteada ¿Y a las 6? Sí, a las 6 Sí Sí Hacen ejercicio a las 6 de la mañana Sí Ya el diablo ahorita va de regreso a las 8 ¿No? ¿Por qué? Mientras 8 Amaneció hoy fresco Porque Llovió ayer Pero muy, muy, muy fuerte De verdad Muy fuerte Allá en la barra ¿No llovió igual? ¿Ah? En la barra ¿Ayer estados en la barra o no? No, ayer andaba allá por Por Sonso andaba Ah, por un sonate Ya andaba ayer como a las 8 Ya estaba calmando el agua Pero sí estaba fuerte ¿También en Sonso llovió? No, aquí caía aquí Sí, llovió con ganas Demasiada agua Se miraba allá Se miraba allá Estaba quedando fuerte el agua Unos, los lampagazos Sí, la neta, sí Sí, la neta, sí Allá en México es raro que llueve vacío No, perdón No, perdón Pipianada Ey, me dice Huele bien rico Soy así Te la he pasado a la pipianada Ya No, huele chingüento Es que fumo de cerebrales Oye, ¿dónde está todo el ganado? ¿A dónde lo llevan? Ahorita la llevaron allá Al establo Ah Ahí abajo Alimentarse Muy bien Mirá Ah, machino Todo bien De goma Hola chiquillo Hola Kevin Madrugaste No nos despertaste Es de hoy Bueno Llegamos aquí a la sede La quita Lista para ir a comprar Las tortillas Para el ¿Cómo se llama? Para los chilaquiles Ajá Hola a mi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Gracias!